casas en unidad cerrada estas casas son de tres cuartos tres baños un garaje un garaje para dos carros estas casas están en unidad cerrada estas casas tienen su administración hay casas con piscina y sin piscina pero de todas maneras tiene una piscina comunal una piscina comunal donde usted puede hacer tiene piscina tiene gimnasio piscina gimnasio juegos juegos para niños lagos cualquier cosa que usted necesite en unidad cerrada estas casas van de 150 200 mil dólares son casas cerca al mar cerca las 75 cerca al public cerca al walmart con todos los servicios disponibles tiene piscina de cara tiene piscina y aquí está la piscina hay piscina tiene cancha de tenis cancha de gol son las canchas de tenis cancha de gol esta unidad cerrada se paga Aquí la administración va de 250 a 350 administración mensual Tiene una portería cerrada Tiene garaje para dos carros Tiene centro comercial Tiene un centro comercial pequeño Con estación de gasolina Un centro comercial pequeño donde puede enviar el correo Puede comprar gasolina Puede comprar comida Puede comprar comida Varios servicios Estas casas son con piscina o sin piscina Son casas que tienen dos vías La vía de entrada, la vía de adelante y la vía de atrás Que es donde están los garajes Los garajes están por el otro lado Otro lado de las casas Son casas de 1500, 1600 pies cuadrados Tiene varios lagos Estas casas tienen varios lagos Lagos, puentes Esta es la parte de adelante de las casas Y vamos a ver la parte de atrás de las casas La parte de atrás de las casas Aquí podemos verla Esta es la parte de atrás de las casas Son dos casas Con su garaje doble Algunas con piscina Algunas con piscina Otras sin piscina Esta es la parte de atrás de las casas Tienen su garaje Su piscina Tres cuartos Tres baños Tiene cuatro cuartos Porque tiene otro cuarto con su baño Abajo independiente De la parte de atrás De las casas Y vamos a ver la parte de adelante De 150 a 180 mil dólares Son estas casas Cualquier duda Llamará a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 Sergio Jaramillo 239-645-60-17 Tenemos más de ocho años de experiencia Nos especializamos en el mercado latino Hemos vendido más de 250 casas Terrenos, lotes, apartamentos Negocios comerciales En este momento Es el mejor momento de comprar una casa Por los intereses tan bajitos Que están Y por las casas tan baratas Porque están en unos precios espectaculares Llame a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 Muchas gracias Llámenos sin ningún compromiso Para ustedes Con mucho gusto Lo asesoramos en el préstamo Lo asesoramos en la financiación Lo asesoramos con un banco O con un prestamista privado Lo que usted necesite En compra de casas Compra de apartamentos O compra de lotes En el Sagüed de la Florida Lo podemos atender Muchas gracias